Este es nuestro lugar, azul, nos gusta, el planeta se mueve, nos movemos al ritmo del planeta, con nuestro jean, hacemos lo que queremos, con quien queremos, cuando queremos, donde queremos, girl power, denim power, somos todas mujeres, seguras, fuertes. El jean nos iguala, estamos todos bajo la misma luz, por eso nos podemos mover como queremos, todas somos iguales, poderosas, hacemos lo que queremos, cuando queremos, como queremos y con quien queremos, power, denim power, girl. Gracias por ver el video.